Hola gente soy VX y estoy acá jugando aquí Imposible 2 contra el Dr.Duck Estoy un poco molesto hoy porque no encuentro donde carancho está mi pendrive No olvido que estuvo de Minecraft y de FusionFold Así que estoy indeniblemente molesto Más cuando no falté subir un video de Mike Pero hace los miércoles por básicamente dos años No sé si más, seguramente más Creo que no me pone muy molesto Creo que lo sigo buscando Y no lo encuentro por ningún lado Así que creo que lo perdí Y ya cierro de todos los archivos que tenía en ese pendrive No sé por qué no, tengo desde hace mucho tiempo Quiero matar la verdad Pero he sido engripado ¡Qué va! ¡Qué va! Aparte ¡Qué va! 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 Finalmente como estoy en un mal día Se nota en todo lo que hago Es una por parte que pucho presentado por pasar a pasar Ya estaba volviéndome al pasado Y había grabado tres videos No solo hacer lo nuevo sería un desastre Sino que sería un montón de contenido perdido Perdido el cuento Tendré que hacerme el personaje nuevo No GP este no tengo tiempo No te vas a escapar y bla 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 ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Qué va! ¡Suscríbete! 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 Esto dentro de la fábrica Tienes imposición No parece... Tienes cuidado Tienes cuidado Lo que estás planeando No te vas a salir con la tuya ¿Por qué se está layando tanto esto? A ver, hay un poco mejor. Ah, pensé que lo he coleccionado leo algo, pero al parecer no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para que tenga otra cosa si, esto era la opción correcta esto había sido resfriado en caso de que no se note la opción correcta Aviso que no había jugado antes Pero me la re veía venir ¿Qué es lo que va a ir? Gracias por tu colaboración Au Ahí va, otra vida más Ok, tengo que Tratar de no hacer eso Acá no se ve nada Bueno Ahí Ahí Vamos a recuperar una vida que acabamos de perder Por ahí no tengo ni idea Ahí sí, de cabeza Como si no nos importa nada Porque a este punto no me importa nada Agarrada del palito Ahí va Está bien, el juego está reaccionando medio lento Esa es culpa absoluta de mi computadora ¿Cómo se va a ir? Vamos a ir para abajo Otra vida más Otra más Seis Y con eso ya Perdimos una vida instantáneamente Pero al menos estamos en 5 todavía Yo estaba esperando ahí Pero bueno No sé si es como se ve el video de este después Pero se está lagando un montón Ahí Voy a llegar tanto a la esquina como se pueda Y no hacer eso A ver Ahí va un poco mejor Tuve que cerrar literalmente todo lo que tenía detrás En serio No sé si es este juego tiene como una zona de contacto así como la hitbox muy pero muy definida a veces y si no le das al punto exacto a ver ok y todo eso para que para que al parecer no fuera por ahí por acá tampoco era y para acá por ninguna razón en específico entonces significa que perdí cinco vías al reverendo cohete a ver entonces tiene que haber algo por acá arriba y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.